Nacho Ambris será el nuevo entrenador del Santos en sustitución de Pablo Repeto e incluso este martes será presentado. A falta de que el club lo haga oficial, Ambris tomará las riendas de su noveno equipo en la Liga MX. Este lunes el ex técnico del Toluca llegó a Torreón y su debut sería ante Pumas en la jornada 7. Los laguneros ocupan actualmente el puesto 15 del clausura 2024. Todos los detalles te los contamos en marca.com